muy buenas a todos y sean bienvenidos a este nuevo vídeo de sol 9 aquí camisa doble como podrán ver en el vídeo de hoy les traigo la segunda parte de la guía para novatos en el cual les voy a explicar lo que son los códigos y la parte de los muebles del lobby entonces empezamos primero con los códigos si ustedes ven aquí a la tuerca y ven la segunda opción este como pueden ver dice código de regalo los desarrolladores o lo que crearon el juego tienen unos códigos los cuales los pueden conseguir en internet y ustedes los pueden colocar aquí mismo sin embargo yo tengo una lista de códigos de todos estos códigos que ellos han puesto la tengo en mi disco si ustedes no están en mi disco los invito a que se unan a mi disco ahí este jugamos bastantes partidas de vez en cuando somos somos unos pocos pero poco a poco vamos a ir llenando el disco hace como les digo hacemos partidas ahí están los códigos pueden meterse ahí y van agarrando código por código y los van metiendo aquí cada código les da aproximadamente 500 gemas otros le da mil gemas otros le da 600 cosas así se le van dando este gemas pues gemas y con esas gemas ustedes van a poder mejorar su personaje o comprar nuevos personajes este pero son muchos códigos son yo creo que más de 20 códigos más de 20 30 códigos y en total si los ponen todos van a obtener como 20 mil gemas gratis gratuitas de forma gratis entonces eso es como que lo primero que deben hacer luego de pasarse su partida normal o sea digamos ya que el vídeo anterior como pudieron ver era un gameplay donde yo explicaba ciertas cositas de una partida normal del digamos del del juego pues del sol 9 bueno pasamos ahora aquí a la parte del lobby y quiero que vean esto hay muchos que sabrán esto otros no lo sabrán y por eso yo estoy aquí explicándoselo bueno quiero que vean que aquí está la caja fuerte y si ustedes interactúan con la caja fuerte dice moneda inicial más 10 yo lo tengo en más 10 y porque la he mejorado pero esto se mejora tú tienes que mejorarlo con gemas a medida que tú lo vas mejorando en este caso ya yo lo tengo al máximo y esto lo que te da es que puedas tener más monedas al iniciar una partida como pueden ver arriba arriba a la derecha donde salen mis gemas a la derecha están las monedas y tengo 10 monedas entonces a ustedes mejorar esto van a empezar con 10 monedas al inicio de cada partida bueno pasamos aquí a la siguiente parte vamos a ver bueno aquí está esta pecera pero esta pecera no recuerdo bien cómo se desbloquea creo que con materiales algunos materiales y gemas pero esta pecera en verdad no te da no te da algo significante tengo entendido que esta pecera te da te puede soltar una de las tres armas de los peces yo sin embargo no la uso la tengo ahí nomás para de adorno este pero lo que sí importa es esto que está que está por aquí los libros estos libros te da te aumenta el crítico como pueden ver ahí luego están está está alimento para mascotas obviamente esto mejora la mascota pero como yo tengo entendido que hace más daño o le da más vida algo así tengo entendido el punto es que la mascota se va a ir mejorando pues la planta esta también también te da algo velocidad o sea al momento de tu correr caminar como lo veas simplemente aumentar y aunque parezca muy insignificante esto ayuda ya que si si estás con un jefe y te está disparando obviamente baja si con esto con esta mejora baja a correr más rápido y por lo tanto será más fácil esquivar la munición o esas balas que el jefe te esté disparando me entiendo que más tenemos por aquí tenemos esta máquina expendedora tengo entendido que esta máquina yo no recuerdo bien cómo fue que la desbloqueé pero creo que se desbloquea igual que lo que había comentado de la de la pecera creo que tú tienes que pagar una cantidad de gemas y tener ciertos materiales creo que es algo así o tener un plano creo que te sueltan un plano para tu poder crear esta máquina no 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 recuerdo bien porque hace mucho que que yo la hice y no no recuerdo pero por ahí es la cosa también la máquina de gachaponés también creo que tal apagas la este cofre este cofre si recuerdo que lo tú lo pagas con gemas estoy casi seguro que es con gemas y ya está este cofre lo único que hace es que al tu habilitarlo te va a soltar un arma de de como se llama de rareza blanca o sea el nombre va a estar en en blanco entonces esto es como para tener una segunda arma al tu iniciar una partida esto es algo bastante éste sana algo tan útil pero si quieres tener un arma secundaria y no ir con con siempre la más principal del personaje puedes escoger este cofre vámonos para la parte de la izquierda aquí este pozo también te da perdón este pozo también lo creas con gemas así con materiales y este pozo lo que te da es que al tú tomarlo te da este bufo que vieron aquí y esto lo que hace que te aumenta la energía recuperada la energía recuperada cuando ustedes están en las mazmorras normal matando enemigos ustedes saben que están las monedas y están las energías lo que lo que ustedes recargan energía para las armas bueno estas armas cuando tú coge la energía ese puntito energía que llega a tu personaje te da más 8 de energía pero con este bufo lo que va lo que va a hacer es que en vez de más 8 le va a aumentar 1 ahora va a ser más 9 ahora va a ser más 9 entonces parece insignificante pero un punto más es un punto más y eso ayuda bastante aunque no lo crean por cierto se me olvido decir que esta máquina esta máquina expendedora de bebida esto lo que hace es que te va a dar una bebida de estas de las que de las que te salen algunos npcs dándote bebidas y ésta te va a dar obviamente una bebida al azar en este caso me dio ésta que vamos a ver lo que es ésta aumenta la cadencia de disparo hay unas que te aumentan la vida otros que te aumentan la defensa o sea la armadura éste la armadura y la defensa o sea hay unas que te aumentan la defensa o sea vas a aguantar más el daño y hay otras que te aumentan la defensa o sea son dos distintas hay otras que te aumentan el crítico hay otras que o sea hay variedad de bebida hay otra que te aumenta una capacidad de los bufos o sea estas capacidades que están en signo más te aumenta otro una capacidad de esas que más que más podemos hacer aquí yo creo que más nada vamos a la parte de la derecha por cierto tengo entendido que hay varios de ustedes o bueno cuando ustedes comienzan por primera vez ustedes tienen esto cerrado o sea ir para esta zona de la derecha o ir para acá abajo lo tienen cerrado para usted habilitar esto y ahí les dice primero tienen que pasar el juego completo normal este pasarlo completo para los que no sepan el juego llega hasta 35 o sea son tres biomas en el bioma 1 llega hasta 15 o sea 11 12 13 hasta el 15 15 sale el jefe luego viene el 2 y luego viene el 3 entonces en el bioma 2 también hasta el 25 y en el bioma 3 hasta 35 una vez que hagan eso este creo que tienen que habilitar parte de estos muebles que les acabo de mencionar aquí y ya se les habilita poder ir a esta zona bueno esta zona como pueden ver aquí está este vendedor aquí está esto es para hacer el robot después de un vídeo un poco es más específico tal vez más adelante de cómo hacer el robot esto es máquinas de canjes o sea a nosotros en ciertos ciertos retos diarios o logros o ciertas cositas nos van a dar estos cupones que están viendo aquí unos son de semilla otros son de armas y tú simplemente los canjeas y te da algo pues por lo menos vamos a usar uno de un arma no sé a ver si tengo uno por aquí por lo menos el primero el primero dice el cupón de accesorio de armas o sea me va a dar es un accesorio yo le doy y me da un accesorio por lo menos para la pistola de esta principal del caballero aquí está la instalación de robótica esto es para las monturas yo en verdad no uso mucho las monturas a mí no no me gustan prefiero este usar el personaje ya que obviamente al usar la montura no puedes usar la habilidad del personaje entonces yo a mí me gustó más a mí me gusta más usar la habilidad del personaje bueno vámonos por aquí tenemos el casillero aquí lo que podemos hacer es ver nuestro nuestros materiales todo lo que tenemos reunidos tanto materiales como tal las semillas y obviamente los cupones que les acabo de mencionar tenemos aquí la mesa de diseño aquí pues si ustedes van empezando obviamente van a tener muchos diseños estos diseños más que todo o sea hay que casi todos tienen que tener un plano un plano específico y algunos algunos de estos planos se consiguen jugando por lo menos vamos a hacer un ejemplo tengo entendido que el fusil de próxima generación debe conseguir el plano el de él que está por aquí ya va que no me acuerdo donde que estaba aquí el cuenco verde este también tú lo consigues de manera normal jugando ya va jugando y te puede salir en un cofre o en no sé matando un jefe te puede salir al azar pues tú solamente va jugando y te lo sueltan tú lo coges y ya está tienes aquí y lo creas como pueden ver necesitas el plano y 666 gemas lo que dije de la de la próxima generación la de siguiente siguiente y siguiente generación y igual necesitas este plano y 1500 gemas y así hay varios hay varias armas y varias cositas que las vas desbloqueando por lo por lo menos estas que están aquí las primeras estos tres dos son unas monturas estas cuatro monturas que están viendo aquí estas cuatro se obtienen en el evento de temporada de frenes y robótico eso como lo consigues bueno necesitas darle aquí o sea ya me déjeme explicarle mejor arriba a la derecha tengo la gema después están los pescados y al lado está las monedas de temporada yo le doy clic ahí y aquí salen como que las cosas que yo puedo comprar con las monedas temporadas ahí arriba a la derecha arriba a la derecha tengo cuatro mil quinientas treinta y un gemas gemas no monedas de temporada entonces con estas monedas temporadas yo puedo comprar aquí dice caja de suministro fragmento de plano meca y paquete de material entonces si yo gasto aquí en el paquete de fragmento de plano meca me van a dar esos fragmentos para éste esta es una de estas monturas pues la que la que se ve aquí déjenme ver cuál es la que se ve aquí parece parece ser que es ésta vamos a ver creo que la segunda para ver no ésta me ésta meca bélico de agitación entonces yo compro éste con estas monedas de temporada compro e compro esto estos fragmentos de plano voy a poder tener obviamente esos fragmentos y voy a poder crear esta montura pero como les digo como a mí en verdad no le no me llama la atención las monturas pues no las no las compro pues la puedo comprar pues la tengo ahí pero no le doy mucha importancia entonces como ven hay algunos planos que se obtienen de manera que los tienes que conseguir y otros que si los tienes que comprar por lo menos aquí tengo éste de figura de mini caballero tengo entendido que éste se consigue completando todos los logros del evento de temporada de frenzy robótico pero como yo en verdad no solamente completé el o sea digamos yo jugué el evento de temporada de frenzy robótico solamente para tener las skins entonces ya al ya tener ya mis skins ya no me tengo mucha importancia lo demás pero si algún día quiero tener este personaje o esta skin o este mini caballero necesito completar todas las los logros de frenzy robótico y me darán el plano de este de esta figura de mini caballero y así poder desarrollar este este diseño pues bueno nos vamos por aquí tenemos la mesa de forja aquí tú puedes forjar todas las armas del juego pero hay un detalle si ven abajo abajo del todo dice tienes que obtener un arma 8 veces para forjarla o sea para forjar el arma entonces qué quiere decir esto que si en una partida tú juegas y consigues no sé consigue esta el águila venenosa verdad una vez ahí la consigues por primera vez entonces tú tienes que volver a jugar otra partida ya sea de de modo de niveles normales o sea en avalancha de jefes o sea en el origen o sea donde sea que tú juegues tienes que conseguir esta arma 8 veces al tú conseguirla 8 veces ya te va a salir aquí para poder crearla y como ven aquí te salen las estadísticas te sale lo que necesitas para crearla que en este caso son 2 de madera 2 de esta de esta siderita o esta piedra de aquí y 50 fragmentos de fragmentos de 50 gemas perdón 50 gemas entonces una vez que ya tú tienes estos materiales le dan forjar y puedes hacer el arma entonces esta arma como es de categoría verde no quita tanto pero digamos si me meto una de las rojas pide mucho más materiales ciertas cosas me entienden vamos a otra por lo menos aquí está otra roja miren también pide más materiales así pensar como que la de más categoría o la de mayor rareza obviamente va a pedir mucho más nos vamos por aquí tenemos este vendedor digámoslo se llama líder de proyecto de reforma esto es una de las últimas cosas nuevas que han agregado esto es más que todo para el lobby del multijugador o sea al tú entrar al multijugador estás en la sala de espera y bueno esta sala de espera tú la puedes cambiar y ponerle un aspecto para que se vea mejor eso es todo pero ah bueno puedo explicar un poquito más les puedo decir que uno se obtiene esto estos aspectos de este de este lobby o de esta sala de espera se desbloquean con con pescados con estos pescados de aquí arriba arriba a la derecha el los pescados estos y otros se obtienen con logros o con gemas o qué sé yo bueno por lo menos aquí tengo que tener todas las skins de los personajes que salen aquí abajo este también todas las skins que están acá y así me entienden hay unas que se bloquean con los pescados como lo dije como los dije y otras se consiguen de otra manera y así sucesivamente bueno esto es la brancha de jefes para los que no sepan para conseguir este modo de juego ustedes tienen que primero jugar modo de niveles de manera normal y van a conseguir un npc donde tienen que darle dinero o sea oro pues y les va dando plumas con estas plumas tú tienes que conseguir una cierta cantidad de plumas o sea como que tú tienes que pagarle y pagarle oro a este npc hasta que este npc se convierta en esta estatua que ven aquí como que este npc que es una valquiria y ya esta estatua les va a aparecer aquí en el lobby y van poder jugar avalancha de jefe también está el modo origen que esto de aquí el portal antiguo y también está el matriz del mal este matriz del mal viene siendo el modo bucle o sea es una partida infinita o sea no va a acabar nunca hasta que los maten y el modo origen está bastante bueno me encanta este modo de juego no lo juego muy seguido pero me gusta mucho lo juego cuando cuando tengo bastante tiempo este modo origen yo creo que para mí para muchos jugadores les encanta este modo de juego porque nos revela parte de lo que es la historia del juego y bueno está bastante bueno en verdad tenemos al chamán o la chamana ya yo tengo un vídeo explicando de todo sobre sobre este npc son joyas o como se dice amuletos que te van a ayudar para cada personaje en específico por lo menos el primero dice anillo gélido causa mayor daño a los enemigos congelados entonces tú te pones un arma que congele y al estar congelado del enemigo al tú seguirle haciendo daño ese daño va a estar aumentado o sea vas a causar más daño a esos enemigos que estén congelados y así sucesivamente ahí estaban tanto estos anillos pues este arqueólogo todavía no se sabe nada supongo que va a llegar en una nueva actualización le van a dar una como que un objetivo o algo algo por específico en específico pues ya veremos que nos van a traer esto de aquí estatua sagrada esto te da una estatua al azar pero por un día o sea por lo menos aquí medio creo que la estatua del elfo entonces la estatua del elfo la referencia activa mi habilidad hace esto es a esa zona expansiva entonces esta estatua te dura un día o sea al yo jugar una partida y gane la partida o pierda lo que sea vuelvo a meterme al lobby vuelvo a meterme aquí a la estatua y me va a dar otra vez la estatua del elfo o sea al siguiente día es que va a cambiar y creo que eso es todo bueno vídeo un poquito largo se me hizo pero ya creo que explique bien lo creo yo que trate de explicarme lo mejor posible lo que es la parte de aquí de del lobby me faltó creo que de repente explicar un poco más sobre las semillas que que semillas este te pueden servir más por lo menos yo tengo aquí las de gema y yo creo que las de las más importantes al menos para ustedes que van comenzando para tener más gemas ya luego haré un otro vídeo explicando un poco más los personajes que personas de comprar que habilidades comprar y yo creo que con ese vídeo también voy a hablar un poco más sobre las semillas y eso así que nada si el vídeo te gustó si llegaste hasta aquí el vídeo te gustó te fue de utilidad regalame un like suscríbete para más contenido sol night hasta luego y nos vemos en el próximo y